Agradece a ustedes su presencia a este singular momento de manifestación de las cualidades del ser humano a través del arte en el contexto de las circunstancias que prevalecen para la humanidad. Mención especial a la memoria de nuestro amigo, el senador Ramiro Avir Aguirre, de quien mi compañera acaba de reclamar una de sus manifestaciones y creaciones, quien fue colaborador de FESLA, distinguido arandense en el ámbito del derecho y escritor. En fin, lleve consigo el senador Ramiro Aguirre Pérez, hijo de nuestro opinado amigo, un agradecimiento y reconocimiento al trabajo que con la pasión que caracterizaba a su señor padre, el pueblo de Arandas le agradece. En el ámbito social sabemos, Joaquín. Vivo en amar, si no quieres regresar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!